¡Suscríbete! 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 movimiento. Mi nuevo proyecto discográfico en tres palabras, movimiento, libertad, encuentro. Me parece una idea muy hippie en los años 60 y por qué no, seguramente con una audiencia diversa, también con la tecnología de la cual hoy somos fornidos y creo que los jóvenes de hoy, aunque sean nacidos en un contexto hiper tecnológico, puedan efectivamente acogliere algo diferente a la libertad, a la conexión con la naturaleza, al contacto con la naturaleza. Entonces, sí, quizás la tecnología la misma puede ser un instrumento para respetar la naturaleza, por ejemplo utilizando los paneles solar para cargar la batería del campo, en este caso, pero en general la tecnología, se bien utilizada, puede ser el servicio de la naturaleza y nosotros humanos debemos encontrar el contacto con la naturaleza, entonces es una necesidad, creo que sí, creo que se pueda crear un contacto y también este necesito se sentirá siempre de más en los próximos años. Entonces, ¿por qué no?